Arrancamos, buenas noches, estamos en vivo señores, muy buenas noches tengan todos. Les recuerdo que este programa, Zurda Conducta, está patrocinado por Osmel Sousa, porque la negritud venezolana no es bonita. Pero antes de ir a las noticias del día de hoy, vamos a leer los tuits más emblemáticos sobre lo sucedido con Julio Borges en la Asamblea Nacional. Vamos con el primer tuit, el primer tuit que es de arroba RHM1947. Dice, cada vez que decían corrupto, Julio Borges se ponía de pie porque creía que le estaban dando la palabra. Arroba Mambo35 opina, tenemos que cuidar las cejas de Julio Borges, ahí tiene el poder de la brutalidad. Arroba Aristides Matiste, escribe, el cobarde del diputado Julio Borges no asistió hoy a su trabajo, que es la Asamblea Nacional, ¿por qué será? Y por último, arroba José Alfonso 21 comenta, si las cejas votaran, Julio Borges fuera presidente, pero ¿cómo no? Mientras sigue robando caleta. Este último usuario nos adjunta una fotografía. Una fotografía, veamos a continuación esta fotografía que este señor nos mandó. ¿Se la pueden ponchar por favor en full screen para verla? Tú no eres mi papá, sí soy, sí soy, sí soy tu papá, decía el señor Julio Borges. Y ahora sí, señores, comenzamos con las noticias del día de hoy. Mujica, el presidente Pepe Mujica, por favor. El señor Pepe Mujica, roquero. El señor roquero Arios Smith le regala al presidente una guitarra eléctrica. Steven Tyler, líder de la banda del rock, dijo que Pepe Mujica es uno de los mejores presidentes de América y aseguró que es un luchador por la libertad. Lo mismo que de alguna manera hacemos nosotros con la música. Y como lo prometido es deuda, señores, aquí les traigo la foto del diputado número 99. Veamos la foto, nada más y nada menos, veamos quién es la foto, por favor, si la pueden ponchar en full screen. ¡Nada más y nada menos el señor Martina, señores! Miembro del partido Un Nuevo Tiempo. Sorpresas, sorpresas te da la vida, como dice la canción. Y hablando de montaje de Photoshop, nosotros en zurda conducta en ocasiones podemos reírnos con noticias como la foto del diputado que acabamos de ver, el diputado número 99, que obviamente es su montaje. Pero cuando la derecha lo hace, no es con el sentido de la risa, sino con el de montar una matriz de opinión. Veamos a continuación una foto real del canciller Elías Agua en su juventud, donde la noticia que monta es que Elías Agua se considera fanático del Ronald McDonald's. Veamos a continuación esta fotografía, por favor. Donde dice el encabezado es que yo quiero mi juguete. ¿Qué se puede esperar de la derecha, señores? Por favor, volvamos. Y cambiando de tema, María Corina Machado, la diputada que se gana el sueldo, apunta de discursos estilo Candy Candy. Desde que Maduro ganó, democráticamente las elecciones no ha dejado de pedir la partida de nacimiento del señor presidente Maduro, apareciéndose como drupi en una constante cantaleta. Quiero la partida, dame la partida, este país merece la partida. Bueno, Maricori, la rectora principal del CNE, Tibisay Lucena, mostró la partida de nacimiento del presidente Nicolás Maduro. La semana que viene, imagino que dirá que su bigote no es real, que el pueblo necesita saber, que se lo arranca en cadena y radio y televisión para demostrar que es verdad su bigote. Y esto fueron las noticias por el día de hoy. Volvemos con los muchachos de Zurda Conducta. Mira, Maricori, la rectora no notaría, porque está pendiente de la partida de nacimiento. Y allá lo que hay es una partida de corruptos, eso sí, hay una muchacha que te manda muchos mensajes, una muchacha como muy bonita, se llama Sotonita, le dice a Roque Valero, chupa a medio. ¿Tú sabes que me impresionó algo allí? Esa es la menina de Borges, que fue la que me puso el igualito. ¿Tú sabes que me impresionó algo allí cuando la noticia ahorita, de que él dice que él no es su, o sea, ¿quién es su papá? ¿Cómo es eso, Topoche? Yo no entendí mucho la cosa allí, que aparece muñequito. ¿Quién es su papá? El de los Muppets está diciendo que él no es su papá, Julio Borges no es su papá. Tiene la misma ceja, pero no es su papá. Pero cuando está alegre, ¿se le nota? ¿La tiene aquí golpeado o se le pone más ancho? Se le nota, se le nota, se le nota. Mira, a propósito de Julio Borges, vamos a pasar un videíto y vamos a tratar de hacer algunos comentarios de un videíto, porque hasta en Julio Borges en CNN se lo pasan prácticamente rectificándole cada uno de sus errores, señalándole cada uno de sus errores. Y queremos pasar el video para que usted se dé cuenta que no solamente hacen el ridículo acá y que lo hacen con todo el beneplácito y con toda la hidalguía del caso, sino que también hacen el ridículo en el exterior. Vamos a ver el siguiente video y esto es Zurda Conducta 2.0, bueno, bonito y barato. No hay otra alternativa en Venezuela que luchar. En Venezuela no hay democracia. No estamos viviendo en un régimen democrático, pero nosotros tenemos que convertir cada oportunidad en una oportunidad de lucha. Y las elecciones son una oportunidad de convocar al país, de movilizar y de conquistar espacios. Y así lo son otros caminos, como la protesta social, como lo son luchar a los medios de comunicación, en la asamblea. De manera que tenemos que recorrer todos esos caminos. Y el 8 de diciembre nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que somos mayoría. Voy a ser muy sincero contigo. Me parece, de pronto me confundí y no sabía si estaba antes de las elecciones presidenciales o si ya habíamos avanzado, porque es exactamente lo mismo que he escuchado, no con las pasadas, sino con las anteriores. Pero bueno, yo te lo digo porque se escucha como una repetición. Y estoy siendo completamente honesto. Es exactamente lo mismo, Julio. No le veo diferencia, ¿no? Esta esperanza, esta posibilidad de sumar cuando ustedes desconocen y descalifican las instituciones. Es decir, esta posibilidad de sumar cuando ustedes desconocen y descalifican las instituciones. Un dirigente opositor descalificando al árbitro todo el tiempo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Vivía en Miami, un mexicano viviendo en Miami, trabajaba en un canal que se llamaba Megatv, un canal cubano latino, pues, mayamero. Y luego tiene la oportunidad de irse a CNN en Atlanta. Y esto que le está diciendo es lo que estamos diciendo acá. No puede ser un dirigente opositor basándote en el odio, basándote en descalificar al árbitro y con el mismo discurso de toda la vida, ¿no? Porque cuando estaba el comandante era porque nos iban a robar los chamos, pidieron que quitar tu casa, pidieron que quitar tu carro. Ahora está el presidente Nicolás Maduro, entonces ahora es que el árbitro no sirve, es que vamos a hablar otra vez, es mentira, es colombiano. Ey, 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 yo tengo que decir una cosa aquí que puede ser y que puede generar bastante conmoción. ¿La digo? Dígala. Yo soy colombiano. ¡No! No me digas. ¡No puede ser! En serio no sabíamos eso. Pedro Carvajalino estaba... Por favor, mándenme a la DICIC, mándenme a todos los lados. Madre Corina, Madre Corina, Piedra, pertiene al cimiento. Pero mira, por lo que la ciudad, yo quiero agregar algo aquí, que tiene que ver con eso que está acá de decir Roque, o sea, tú agarras, reconoces en un momento al árbitro, pero en otro momento el árbitro es malo. Cuando te conviene nada. Hace unos meses atrás ellos comentaban de que el árbitro era malo, que había que salir con esa rabia, con esa furia, incendiar las calles. El día martes, el diputado Borges reconoció ante las cámaras de zurda conducta que, bueno, que fue un momento electoral, pero que tocaba participar en el proceso electoral. Entonces, el árbitro es bueno en un momento, pero en otro momento es malo. Entonces, ¿será que también vamos a aceptar que es donde viene la parte ácida? A mí me pongo ácido y empiezo con la denuncia. ¿Será que vamos a aceptar entonces, ahorita el 8 de diciembre, que estos señores le echen a perder las navidades al pueblo venezolano, como lo hicieron en el 2002, como lo hicieron en el 2003? No, 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 nada de eso. Pues no. No, no, no. Es donde hay un llamado. Aquí va a haber Ayaca. Aquí va a haber Ayaca. Aquí va a haber alegría, aquí va a haber vida, aquí va a haber amor. Y a los que se sienten canadienses se comprarán un pino de Canadá. Canadá, también, o debe ser, porque aquí pasan muchas cosas. Yo pongo mi razón cultural, hermano, un programa cultural. Antes de que la gente empiece a reaccionar y a señalar a ese presentador de CNN como cuadro de la juventud del Partido Comunista, nosotros tenemos que ser responsables. Les ha dicho en su cara, ya está bueno de que estén repitiendo, repitiendo y repitiendo y acabando con las esperanzas. Pero yo lo voy a corregir a él. El problema es que la oposición venezolana no genera esperanza. La oposición venezolana genera odio, genera rencor, genera confrontación. Lo que sí genera esperanza es saber, por ejemplo, que un colombiano está en BTV. Aquí está Pedro Parvajalú. Aquí estoy yo, señor. Lo que genera esperanza también sería que este proceso revolucionario le entregue a Canaimita a los chavos para que se desarrollen... También se la entregó a mi hermana Daniela, que es colombiana también. Eso también puede mandarse a la Corte Interamericana de Derecho. También viene a mi familia, caribeña, bastante también la gente. Bueno, lo que mango... Ah, también el Topocho. Ay, Dios mío. El Topocho es colombiano, mango es puertorriqueño, Pedro Parvajalino es colombiano, Roquevalero viene de Honolulu, Hawái. Es un lugar de nacimiento. Y yo pues vengo, ya todos saben... El hijo perdido de Trinomola. El hijo perdido de Trinomola. De el Estado de Zulia. Le dicen también Goku de Dragon Ball Z. Mira, aquí la gente está mandando muchos mensajes. Fraude, la Mi Venezuela es chavista. Descarguen su arrechera. Fraude. Aquí escribe. Saludos. Estaba esperando el primer árbol de Tine, que dice el Usenio. Por favor, si se puede escuchar la música de Mi Venezuela, ¡Lanches en el listo de Eduardo Loyo! Aquí dice, saludo a nuestro gran talento Roquevalero y besos a la hora, señor Mango. Mi hija, encantada con el look de Pedrito, éxitos. También nos manda saludos, te manda saludos, Yannelli, la pelúa, que tienes que ir a conocer Abril. Tienes que ir a conocer Abril. Un beso. También te manda saludos, Cachicabo. Aquí está Joyceli Pacharo, que es la esposa de Fidel, que es la única que lo ve en televisión. Es la única, es la única. Y le escribe por Twitter. Le escribe por Twitter, mi amor, cuánto te amo. Yo lo he visto. Yo lo sigo. Pero estaba leyendo. Oye, hermano, ¿gando puntos o qué? Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, la candela tiene prendida ahí, ten llamas. Aquí dice, Borges quedó ponchado como María la del barrio. No hay dólares, pero a las licorerías no le falta whisky, ese elemento. Ojo con eso, Luis Rodríguez. Me encanta este nuevo ZK, impactada después de ver el Miss, nada mejor que ver ZK BTV. Estás haciendo una traición a la patria al no ver ZK y ver el Miss. No importa la hora ni el estudio, lo que importa es hacer revolución. Renovado ZK BTV, pero excelente como siempre. ZK 2.0, bueno, bonito y barato. Ese del rincón estuvo preso por caerle a carajazos a la mujer. Es del equipo de Mardo. La señora María Corina ya acaba de anunciar que Carvajalino no es colombiano. Tiene pruebas de que es venezolano. Tiene mi partida de nacimiento, pero también tiene mi corazón, señor. Mira, a propósito de cosas que están pasando, Roque, queremos mostrarte un video para que tú nos hagas una reflexión muy seria. En este caso sí te voy a pedir una reflexión seria sobre los ataques a Venezuela que ya no son a través de los medios privados, sino a través de las redes sociales, a través de YouTube. Por ahí viene un video, nosotros lo vamos a pasar completo. Viene un video de unos señores que andan diciendo que no hay libertad de expresión en Venezuela. Es un video de unos muchachos gringos, pero que tienen a dos venezolanos con la cara tapada. Y supuestamente dicen que están en el exilio, en el exilio forzado. Nosotros queremos mostrar esto, así como mostramos esa comunicación de Elías Sayed diciendo que van a negociar con la candidatura el señor Capriles Radozki, que ahorita es el mejor amigo de Ramos Aluc. Vamos a mostrar este video porque hay que estar muy pendiente de las redes sociales y de ese trabajo que se viene haciendo por esos lados. Vamos a ver este video y ya regresamos con más de Sur de Conducta. Hey Kickstarter, I'm James and I'm an actor. Please excuse my friend's lack of freedom of speech. Due to the nature of this project, they must remain anonymous for now. Tim Tracy of West Hollywood is accused of sparking political unrest after Venezuela's recent election, but his friends say nothing could be further from the truth. My friends say Timothy Tracy is an innocent, self-funded filmmaker with no political ties. Tonight he's behind bars in South America facing charges of conspiracy. Most people think that dictatorships end when dictators die. Just three months ago, the death of Hugo Chavez was on every front page around the world. Venezuela's future was uncertain and the whole world watched as the power inheritance settled. Now because of the fast-paced world that we live in and the censorship imposed by the Venezuelan government, their deepening sociopolitical crisis is being swept under the rug. Patria, vista, fuerte, venceremos. Tienes como le disparan a la gente a quemar ropa, graba ese que no te van a saclar. Vírmelo, vírmelo, vírmelo. No te vienes, vírmelo. Over the past months, the last Venezuelan opposition TV station couldn't keep up with the constant harassment from the Venezuelan government and was forced to accept the purchase offer. Its editorial line changed dramatically and journalists lost their jobs for openly confronting the government. Llaman los medios de comunicación a la sensatez, a Venevisión, a Televim. Defínense con quién estamos. Llegó la hora de las expediciones en Venezuela. Venezuelans rely on social media to keep informed. In fact, it's become so relevant for them that they use it now to find out how to get chicken, milk, cooking oil, and other essential products that have virtually disappeared off of the shelves due to the government's harsh economic policies. I mean, we're talking about a country that has the largest oil reserve in the world. And its people can't even find a roll of toilet paper. During the past decade, hundreds of thousands of Venezuelans have left the country due to lack of security and civil rights. So what does the death of Hugo Chavez really make? Will living conditions improve? Is Venezuela on the path to democracy? Is it okay for our friends to go back home? A lot of questions aren't being answered by the news. But a group of American and Venezuelan filmmakers are ready to seek out these answers firsthand. They want to document the incredible journey of a young Venezuelan exile going back to his country to see if he can live under normal conditions again. He will explore critical topics such as housing, finding food, job opportunities, and leave everything behind to see if he can survive in a country where it seems as though basic needs are becoming impossible to fulfill. Their priority is to keep a documentary on such a relevant topic as independent and transparent as it should be. And that's why they need your help. They need funds for extra equipment, their crew, travel expenses, music rights, production insurance. They need to hire personal security and legal assistance to make sure that their footage and crew make it back to the United States safely. They are offering exciting incentives for your contributions. From vintage Venezuelan coin necklaces, all the way to copies of the film and your name and the credits. If you cannot contribute, please consider passing this video along. ... ... ... ... Venite pa'ca, compadre. Venite pa'ca, compadre. Si vos pretendes que con ese video vas a manipular a la población. Eso es un insulto para el pueblo de Venezuela. Nosotros conocemos eso como un vulgar martilleo. O sea, vos andas martillando, vos andas... Es más, chicos, vos lo que sois es un martillo de aire. Vos lo que andas, vos lo que sois es un estafador, así te lo digo, estafador. ¿Queréis saber lo que representa la desaparición física de nuestro comandante Chávez? Venite para un barrio de Caracas, para que veáis a los niños con una canaima, para que veáis a los niños con la conciencia política de defender su país. Venite para acá para que veáis que ya no hay población flotante. Venite para acá para que entendáis que ya los estudiantes venezolanos hoy forman parte del sector más importante para el desarrollo del país. Si queréis saber lo que representa la desaparición física del comandante Chávez, venite para Venezuela el 8 de diciembre, para que presencies la fiesta democrática donde le daremos una vapuleada, una revolcada a los sectores que vos queréis representar. Que te depositen cheques, venite para acá, papá, venite, venite para acá, para ver quién te va a depositar nada, chico, estafador, escalera de anime, billete 15, falto, cínico, caradura. Estoy indignado, hermano. A propósito, Roque, pero esas cosas están pasando y se está trabajando y creo que nosotros venimos advirtiendo un poco eso a través de las redes sociales. Se va a venir haciendo un trabajo de aquí al 8 de diciembre porque hay alguna gente que no quiere. Y se vienen generando este tipo de mensajes con una población que de repente no es una de las poblaciones más informadas, que es la estadounidense, que a veces no sabe ni de su propia historia. Porque no quieren. Porque no quieren, ¿no? Porque tienen todas las herramientas ahí para poder investigar. Pero esas cosas están pasando y ¿qué hacer ante eso, Roque? La mayoría de los venezolanos que viven en Miami, señores, trabajan en Venezuela y el dinero que se gastan en Miami lo hacen en Venezuela. Y por favor que me escriban ahorita mismo en el Twitter cualquier compañero venezolano que vive en Miami que me diga que yo estoy diciendo una mentira. No existe ningún venezolano que vive en Miami y que trabaja en Miami y vive de su dinero en Miami. El 80% de los venezolanos que viven en Miami trabajan aquí, sacan el dinero de aquí y se lo gastan allá. Esa es la realidad. Esa es la realidad del supuesto exiliado que vive en Miami. Y lo vi, por ejemplo, en estos días cuando supuestamente Capriles que sigue de gira, candidatura presidencial inexistente porque además que no se ocupa de una cosa y tampoco se ocupa de lo otro, con compañeros actores que viven en Miami. Compañeros actores que además vienen a Venezuela, trabajan en Venezuela en instituciones públicas y gubernamentales como la Villa del Cine, ganan dinero venezolano, lo cambian en Dolores y siguen viviendo en Miami. Entonces no existe esa cosa del exiliado venezolano. ¿Hay unos exiliados políticos venezolanos? Sí, por supuesto. Participaron en un golpe de Estado y tienen que estar exiliados. No pueden entrar a Venezuela si no cumplen con las leyes. Pero esa gente que dice que son exiliadas y que no pueden venir a Venezuela porque estamos muriéndonos de hambre y porque lo van a meter a preso, eso es mentira, hermano. La mayoría de las personas que viven afuera y sobre todo en la ciudad de Miami trabajan, tienen empresas aquí y van a Miami como si fuera a ir a Margarita. Precisamente, Roque, yo quiero reforzar un poco eso que tú estás diciendo. Sí, porque aquí a este programa, en nuestra primera etapa, yo respeto mucho a los artistas, sea de la que estén con el proceso revolucionario o estén en otro grupo. Yo los respeto. Yo los respeto. Tenemos diferencias por algunas ideologías, por algunas situaciones, pero hay una situación. Recientemente hicieron un festival contra el Festival de la Mordaza, se presentaron varias agrupaciones musicales y todo lo demás. Ahí se presentaron compañeros, panas míos, que crecieron algunos conmigo, otros tuvieron en algún momento militancia revolucionaria y por diferencias políticas se fueron allá. Pero el análisis y la crítica constructiva, no al ataque e intentando destruir a nadie, que yo hago es precisamente, pana, ¿qué más libertad se puede tener en un país donde precisamente en una villa del cine, que está haciendo un excelente trabajo? Yo considero que la villa del cine está haciendo un excelente trabajo. Hay una apertura para todos los actores, para todos los músicos, en el caso del sistema de orquestas sinfónicas de Venezuela, que sabemos que existen personas que no están vinculadas al proceso, que no creen en el proceso, que conocemos de personas que están en diferentes ámbitos del mundo artístico, que no están con el proceso. Entonces, es donde yo digo, ¿de qué libertad se habla? O sea, libertad o libertinaje. Cuando tenemos medios de comunicación impresos, que están haciendo una barbarie. ¿Viste lo del 2001? El caso del 2001. El caso del 2001, la gasolina se echa con gotejo. Sí, imagínate. Así, titulares. Que no haya sido el 91 octano. Exacto. Y eso pasó aquí en el país. Pregúntenle si en los Estados Unidos hubiese ocurrido eso y el medio siguiera... Y con todo eso le damos toque y tarima a la gente. Así mismo. ¿Ok? Y con todo eso le damos toque y tarima a la gente. Así mismo. Mira, nosotros ya nos tenemos que ir agradecidos con Roque Valero, agradecidos con las personas que escribieron, agradecidos con... Quisiera de verdad darle un aplauso a los muchachos y al esfuerzo técnico que hicieron en el día de hoy. A los trabajadores, a los camarógrafos, a los luminitos, al director de fotografía, al director, porque de verdad el día de hoy hicimos un trabajo y en conjunto, pues, para que la gente se sienta bien, para que el ataque comunicacional y la defensa comunicacional se exprese de diversos medios. No sé qué te ha parecido el programa, no sé un comentario ahí al boleo. ¿Qué te parece el programa? A mí me encanta. Tú sabes que yo te felicité por el primer programa, porque me hubiese encantado yo pertenecer a la historia mediática de este programa y haber estado en el primer programa, pero estoy en el segundo y les agradezco la invitación. Quizás sea el último, pero... Mira, la otra semana va a estar La Negra aquí, acompañándole, le mandamos un saludo a La Negra, la queremos y que se ponga esas medias veladas que se puso. Nosotros nos vamos, señores, pendiente que todos estos días... A ver, ponlo aquí, un momentito. Vete para acá, Topocho, vamos a despedir ya el programa de esta noche. Gracias, agradecidos. Ya saben que pueden mandar su mensaje a través de surdeconducta, arroba gmail.com, que también puede escribir arroba zkbtv, arroba carvajalino, arroba roquevalero, arroba fiel alejandro, arroba caroyafra, arroba manguisjef, y arroba topochochow zk. Eduardo Loyo. Saludos a Eduardo Loyo, a Marquitos, a todos los muchachos que hacen parte en el equipo de edición. Así que nosotros nos vamos, nos despedimos en una noche tan linda como esta. Seguimos medio serios, pero revoltosos, rocanroleros, escaperos, y generando esa brigada comunicacional de defensa, de esta revolución, de defensa del chavismo. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! Así mismo, nos vamos. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!